¡Hola, soy un rey de rey! La receta anterior de galletas Que son iguales a él Son las mismas, pero En vez de Las casitos, vamos a usar Skittles Que ya les voy a mostrar que son Pero bueno, en vez de 11 huevos Que escribo Todo lo que dije lo dije bien, pero Escribiendo dije 11 huevos y es un huevo Y puse 110 gramos de mantequilla Y son 115 gramos Así que háganle caso a lo que escribo A lo que digo y no a lo que escribo Antes de empezar, seguir con el video en general Les me voy a presentar Antes que se me olvide, porque ya se me olvidó Karina, mi nombre es Karina Y el canal, como aparece aquí abajo Es Karil Palm Y como ven, estamos de Navidad Por ahí Y ahí, ah no, Corina me la quitó La estoy viendo ahí Bueno, no hay adorno de ese lado Porque Corina lo quitó Creía que la quería fuera No, la puse ya a propósito y lo dije Pero como no me paro últimamente Bueno, y antes de empezar con el video Y de las discusiones aquí familiares Vamos a ir con el video La receta, como ya les dije antes Es la misma que hice para las galletas De chispe de chocolate con la casito O MM ¿Verdad? Porque en mi pueblo no hay MM Bueno, sí hay, pero es más caro Mejor la casito Este, pero bueno Y esta vez Los lacacitos no traen colores Verde y rojo No, que son los colores de la Navidad ¿Verdad? Verde y rojo, lo mismo de siempre Entonces fuimos a buscar el Kittles Que es esto Esto está intacto Compré dos bolsas de esta Y los separé Porque vienen cinco colores Que son morado, amarillo, naranja Verde y rojo Verde y rojo Aquí están Separados Cada uno Y todos los demás Están allá juntos en otro Y también compré NERD Que si deben de saber Es uno de mis dulces Caramelos favoritos Este es de Watermelon Y strawberry cherry Los NERD No precisamente estos dos sabores Solo que estos son verde y rojo Colores de la Navidad Eso No sé cuántos gramos son Pero bueno Son dos bolsas de estas Que son de 174 gramos Separadas Este tiene un poquito de sor De los de Ácido Porque son los que compramos Y esto es 46 gramos De NERD Es una cajita normal Ahora vamos con Los ingredientes normales Que es como que La galleta Es una galleta básica Sabor a vainilla Porque estos son sabores frutales Esto en teoría es manzana Y esto es fresa O algo por el estilo Que no me lo dice acá atrás Pero bueno Es a fruta Fruta Y esto también Watermelon cherry Watermelon cherry Es patilla O sandía Y el otro es cereza Cherry es cereza Ahora bien 140 gramos De azúcar moreno Pueden usar Papelón O pamela De caña de azúcar También O azúcar De caña de azúcar Que es el azúcar moreno Ok Después Una y media taza de harina Algún día lo transformaré En gramos 115 gramos De mantequilla Un huevito Una cucharadita De las pequeñas De vainilla Una cucharadita De Me voy a ir Carbonato de soda Y otro royal Que esto para que crezca No me digas cuál es cuál Creo que este es el Carbonato y este es el Beking soda Beking soda No es lo mismo Que beber carbonato Polvo royal Polvo de horneal O polvo de horneal No, olneal Pero bueno O polvo de horneal Ok Y hoy les tenemos A presentar A Karina No, Karina no Soy yo Karina con C Así se llama Mi nueva batidora Que me regaló mi madre En Black Friday Esta es una parte Yay Presento a Karina Es de la marca Klarstein Creo que es la más barata Que conseguí por internet Y bueno El modelo se llama Karina Y me pareció muy gracioso Tener una batidora Robo de cocina No sé cómo le llaman a esto KitchenAid Pero más económica Con el modelo Que se llamaba Karina Y también tiene aquí Para una licuadora Una licuadora O sea yo aquí vendiendo La ¿Cómo se llama esta? La batidora ¿Por qué? Porque la extraño Ah, tiene cupones Aquí Se queda quieta Porque la KitchenAid Es más pesada Que es la que tenía en Caracas Entonces Hoy no vamos a hacerlo Ay, perdón Hoy no vamos a hacerlo Con la mano Sino con esta maravilla Porque Si hay invenciones Así tan maravillosas Como La letrina La poceta El váter Como le digan en su pueblo Hay que usarlas Porque son inventos maravillosos Y estoy quemada Y van a ver todo quemado Me acabo de dar cuenta de eso Así que Eh, spare me Como dirían en inglés Así que Disculpas de antemano Disculpas Mejoraré Los próximos videos Pero bueno Aquí Ya este es el último video Que voy a grabar Antes que me vengan mis familiares Que vienen en dos, tres días Y no me va a dar chance Porque esta casa Se va a volver de locos La familia Telerín Si no, ¿sabes qué? Yo tampoco Así que búsquela Pero sé que alguien nos llamaba En el edificio Familia Telerín Gente loca Y la más loca soy yo De la familia Les van a decir Todos los integrantes Ok Inclusive mi abuela Ahora bien Vamos con La receta Así que van a pasar A ver lo que está pasando Aquí abajo Y no a mí hablando Agregamos los 115 gramos De mantequilla Los 140 gramos De azúcar morena Y batimos A lento Aplicamos El estrato de vainilla Que es una cucharadita Si no lo dije Y batimos El huevo Aquí se lo voy a poner Un pelo más rápido Ahora echamos El polvo de hornear Y el bicarbonato Mezclamos Mezclamos más rápido De lo que veníamos haciendo Ahora vamos a ir añadiendo La harina Que está previamente tamizada Y voy a hacer un desastre Vamos poco a poco Un desastre total Ah, la manchó Una vez que tengan La masa así Que tarda en caer Esto está cayendo Porque ya estaba un poco O sea Lo subimos para ver qué tal Le tuve que echar Un poco más de harina Pero Fue al ojo Por ciento Hasta llegar a esta textura Por eso no les doy la receta Pero acuérdense Que las medidas Cambian por humedad Sabes El ambiente ¿Ok? Y tiene que ser Esta textura Porque vamos a hacer bolitas Y en esas bolitas Vamos a poner Los Lacasitos Los Lacasitos Los Skittles Aunque voy a Los pongo Y le echo Por arriba Los NER Ok Voy a echar Los NER Pero eso Lo revuelven Con una espátula Ok Le quito el exceso De aquí Me lavo las manos Y vuelvo con Los lacasitos De Skittles Bueno Una vez que estamos aquí Mezclé los dos Para mejor manejo Pero ya está Vamos a Lanzar los lacasitos Y con movimientos Envolventes Los lacasitos Sigo diciendo Y son los esquinas Bueno Una vez que estén así Vamos a Hacer las bolitas De las galletas Y ponerlas En nuestro papel Encerado Y al horno Que el horno Debe estar A 180 Grados Celsius Sí Celsius La C Creo que es un Celsius Centígrado 180 grados Centígrado Yo con las medidas Ven que estoy Aquí una maravilla Y las van poniendo Aquí Separadas un poco No sé Cómo hacer esto Tapar el verde Porque esto es tan lindo Y los negros Son re verdes Vamos a Echar primero el verde Después el rojo Pensé que iban a salir Los dos a la vez Pero no Esto no funciona Siento Bueno Bueno Y si no se quedan Ustedes se lo Esticón Se lo pegan Sí Ok Entonces Yo voy a seguir Echándolo Uff Extra De Nerv Para este Voy a echarle Los rojos Ahora Para que vean Más o menos Y yo sigo Con los otros También reservé unos para decorar Pero Se las voy a poner Con los que creo Que necesitan Porque me gusta Como se ven Con los negros It is Christmas time Y es tiempo de Navidad Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y felicidad Miren que bonito quedó Se derritieron los negros Porque es caramelo Con un ácido Esto es supuestamente Es manzal Yo dije Manzana Bueno no sé Estas que están así Son Los ácidos Los más normal Pero miren que bonito Ah I love it Bueno Ahora Vamos a cambiar de toma Para ver que tal Es probándolo Estas se están Enfriando Así que Estas las vamos a Enfriar Estas ya llevan Lo que estoy Llevan en el arno Así que están tibias Y son las que vamos a probar Vamos a probar Una pequeña ¿Por qué? Porque sí Ahí está Esta y por dentro Es súper suavecita Ahí está por dentro Y esta es la que tiene El esquilo Me gusta Pero capaz si le hubiera hecho De sabor al inverno En vez de vainilla Combinaría más Con los esquiles Eso fue un error Pero bueno Aprender Pero me gusta Ahora Es un sabor distinto Es un sabor distinto Enfrutado Vainilla con fruta Y bueno Que también es un sabor rico Tengo que dejar de hablar Y comer a la vez Tengo que dejar de hablar y comer a la vez Lo malo es que pierdo el ácido Y que tengan cuidado Porque si tocan el caramelo Se quema Lleva que me esté dedo Así que Albertense Porque al que la cara Les quieres un caramelo No es chocolate Como en los lacacitos O los M&M Bueno Esa es la opción En Estados Unidos Sé que tienen M&M De estos colores ¿Ok? Y Corina Dice que en Londres Yo sé que hay varios sitios Y que si los puedes pedir por internet Pero aquí sale muchísimo car Más caro Tienes colores Pero la casita Debería ser Una versión navideña Con estos colores Inclusive un blanco Se lo Se lo Le doy El dato Pero bueno Esta es Nos despedimos Con nuestros cuernos Que no los quitamos En todo el proceso De cocinado Yo sé que ustedes No se dieron cuenta Pero yo sí Me despido Así que si te gusta Este tipo de videos De cocina Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Amigos Si quieren que sigan probando Ya saben Tienen que dar me gusta Compartirlo Suscribirse Si no lo han hecho Por el botoncito rojo Que aparece acá abajo Dale a la campanita Para que te suscribas A mi canal Y nos vemos En el próximo video Bye Te dejo mi cara flotante Por aquí El último video Que subí al canal Por acá Y lo que escojo En la edición Aquí Así que ahora sí Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!